Hola a todos, bienvenidos a Top Digital en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Hace un par de semanas el mundo entero se vio enfrentado a un ataque cibernético que afectó los sistemas operativos de los computadores. Por eso en nuestro Top Digital de esta semana les queremos dar recomendaciones, lo más importante para que usted y su equipo no sean víctimas de ciberataques. La recomendación más importante es actualizar su software y que sea 100% legal y de esto dependerá la protección de su equipo y su información. En primer lugar es importantísimo contar con una copia de todos los archivos de su computador. Recuerden que esta la pueden hacer en CDs, discos duros y diferentes herramientas que le permitan tener un espejo de su información. De esta manera no perderá nada. El correo electrónico. Hacia allá va la segunda recomendación. Evite abrir mails con archivos adjuntos sospechosos que aparentemente alerten de cobros jurídicos, posibles demandas o temas que lo puedan preocupar. Recuerde que si esto llega a ocurrir generalmente, las entidades se contactarán con usted, incluso telefónicamente. Asimismo no habrá mensajes ni archivos anexos de remitentes desconocidos. Como tercera medida, nunca debe compartir información personal ni financiera solicitada por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otro medio. Recuerde que esa información es privada y confidencial. Y para navegar en internet también tenga cuidado. La cuarta recomendación es que desconfíe de los sitios web y dominios que no conozca. Mi quinta recomendación tiene que ver con el intercambio de contenido multimedia. Si bien existen programas y plataformas para descargar este tipo de archivos, es importante que evite descargar y canjear música, videos y cualquier tipo de cosas por plataformas como Ares. Recuerde que en caso de ser víctima de un ataque cibernético, lo más importante es no pagar esto, pues es una extorsión. Asimismo, pueden contactarse con la página web del Centro Cibernético Policial, caivirtual.policia.gov.co. Bien, y hasta aquí Top Digital. Esperamos que les hayan servido y sigan estas recomendaciones. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.